Ahora les quiero mostrar qué fue lo que compré en Bath & Bodywork. Hoy fui a Multiplaza, a la tienda de Multiplaza, que está con el semi-annual sale, que es la venta de medio año. Y realmente se encuentran muy buenas ofertas. Espero les guste. Vean si a ustedes les encanta Bath & Bodywork. Hay muchas promociones. Y pues veamos qué compré. Esta es mi bolsa de Bath & Bodywork. Veamos, también pasé a la parretería Vidria a comprar un par de flores, pero estas realmente me gustaron. No soy mucho de flores artificiales, pero estas estaban que 3.10, lo cual no están ni muy baratas ni muy caras. Esta es la pareja. Y luego les mostraré cómo, a dónde las quiero poner. Igual 3.10. Y están... Están preferidos que son preferidos que tienen, pero... No es así, me voy a pegar. Ni muy bien. Tiene una artificial. Y esta es por esta. Una de 50. Es algo carita, pero es el artificial, pero no está. Bueno, ¿qué compré ahora? En Bath & Bodywork. Bueno, también compré algo. En... Forever 21. Y este me lo dieron unas ganas. Más un mundialista. Go. Compré esta... billetera. Bueno, billetera cartera. Y lo que quiero es... Para el fin de semana no andar toda la cartera, sino que andar por esta. Y me gustó porque trae mucho bolsita. La tarjeta. Y no estaba en oferta, por ejemplo, que estaba... Bueno, el precio estaba a $9.90. A $8.90. Forever 21. También, este sí estaba en oferta. Me compré este vestido. Forever 21. Aquí el precio es de $12.90, pero me quedó en $9.03 con el descuento. ¿Qué es lo que compré? ¿Qué es lo que compré? ¿Por qué compré? Un anonceo. Semi anonceo. Semi anonceo. Semi anonceo. Compré esta. Compré esta. Compré esta vela. Oh, las velas de tres mechas. Yo pensaba que pagar tanto por una vela de tres mechas era perder el dinero. Pero realmente cuando las enciendes y sientes el olor en tu casa. Uh, es un olor tan delicioso. Me vale la pena el vaso. O el vaso más bien. Ah, me compré esta otra para la cartera. Que es Magic and the Earl. Vamos a ver qué tal es. No voy a probar. El precio normal acá en El Salvador es de $6.50. Pero esta creo que me quedó como en $3.00. Me quedó como en... $3.40. Algo así. Ok, ahora también compré este. Flower. Esto, Wolf Flower. Bien. Tengo ya unos ahí para comer. Pero, chavén, estaban a $8.00. Bueno, estaban en el precio normal a $8.50. Pero en descuento me quedan como en $3.00 y algo. Igual, compré esta vela que es la de Sweater Weather. Sweater Weather. Y huele a delicioso. Huele delicioso. También compré esta que está a la vi. Me gustó para pensar después poner este como un adornito. Es Vanilla Beach Flower. Y también huele delicioso. Está muy bueno. Muy rico. Vamos a ver qué tal se siente en la casa. Y esta que es navideña, por igual me gustó el olor. Que es Sweater Weather. Oh, igual esta. Pero quizás esta es versión normal. Y esta es versión navideña. De igual forma compré estos portabelas. Que el precio normal es de $16.00. Y creo que me quedaron como en $9.00. Igual este, $9.00. Y esas fueron mis compras de este día. Durante la semi-annual sale de Bath & Body Works.